Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis muy 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 bien Siempre os digo lo mismo, que espero que estéis muy bien Pero es que de verdad espero que estéis genial Que estéis pasando un buen verano Y que todo os vaya fenomenal Y en el vídeo de hoy lo que os traigo es Un haul de moda y complementos Que hace un montón que no lo hacía Así que os voy a enseñar hoy Unas compras que hice hace dos semanas Que todavía no eran rebajas Pero es verdad que casi toda la ropa que os voy a enseñar Sí que está de rebajas ahora Y un par de webs china Que son con las que suelo colaborar casi siempre Bueno, Choyes he colaborado Varias veces y Ronwey Es la primera vez que colaboro con ellos Así que ya os enseño Todo lo que es Es toda ropa de en mi línea Estradivarius y Zara sobre todo Porque son las tiendas en las que yo compro Casi siempre y ya sabéis que es la Marca, que son las tiendas que más me gustan Y nada, que vamos a comenzar Lo primero que quiero enseñaros Que no es zapatos ni ropa Son unas gafas de sol Tengo un disgusto Que no veas Porque hace como dos semanas o así Bueno, no Tres semanas o un mes Me visteis por Instagram con unas gafas chulísimas Ray-Ban Que llevaban los espejos de color verde Y eran las Clubmaster Me las enviaron desde el Antiexpress Y eran preciosas Chulísimas De hecho Es que no paraba de ponérmelas Porque me encantaban Bueno, y me encantan Solo que ya no las tengo Porque el otro día Bueno, ya sabéis que está haciendo muchísimo calor Y que en Madrid es insoportable ir Vamos, sin el pelo recogido Ir fresca Y llevaba las gafas puestas en la moto Fui tan tonta Tan, 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 tan Tonta Que las llevaba puestas Y como llevaba la visera del casco levantada Porque ahora no llevo el integral Para ir por ciudad Me giré Y del aire Se me volaron Y cayeron a la carretera Fue en Raymundo Fernández Vía Verde No podía parar Y cuando volví a los 10 minutos Que ya era seguro volver Las gafas no estaban Y eran estas Que os dejo por la imagen Por aquí Que eran preciosas Que las amaba Y ya os digo Eran de la web de LentiExpress Que ahí Son mucho más baratas Que en otros sitios Donde yo he visto Ray-Ban Y bueno Tienen más marcas Porque también tengo otras Tropic Que las tengo como Antonio Que os dejo la imagen por aquí Y bueno Os dejaré los enlaces aquí abajo Por si queréis ver cuáles eran Y eran preciosas Pero bueno Ya no las tengo Quiero enseñaros esto Bueno Para mi cumpleaños No solo pedí ropa Ni nada de maquillaje Porque tengo demasiado Pero bueno Mi madre me regaló Estas sandalias de aquí Que son de Stradivarius Son de piel Y aunque sé que a muchas nos gustan Como la mayoría de calzado Que a mí me gusta Pues a mí me encantan Son unas sandalias romanas A ver yo Es cierto que nunca he tenido Un estilo muy definido Porque lo que me gusta De la ropa Y de la moda Es que puedas Cambiar cada día Y vestir como te apetezca En el día Y todo eso Y sigo haciéndolo A día de hoy Lo que pasa Que sí que es cierto Que para mi día a día Soy bastante Sencilla Clásica Urbana No sé cómo decir Soy muy normal Pero cuando Realmente Quiero destacar Me voy mucho Al estilo Que Iricenco Al estilo bojo Pues bueno El tipo de pendiente este Me gustan los turbantes Me gustan los flecos Me encanta el blanco Me encantan los encajes Y bueno Es en lo que últimamente Más me ha dado Y realmente creo que He encontrado un estilo Que realmente me llama Bastante más la atención Que otros Sin dejar de lado Otros estilos que me gustan Entonces estas sandalias Son muy de ese rollo Me gustan con shorts De hecho os la enseñé Por mi Instagram Que si no me seguís Por Instagram Soy Isabel Guión Bajo Sanz Con doble Z Y ellos la enseñé En un outfit Y me costaron 49,90 Ahora creo que están rebajadas Os voy a enseñar Un par de calzado También Estos son de Zara Me compré Estos estiletos De aquí Porque yo Llevé estiletos Cuando era Pues a lo mejor Hace 10 años Que tenía 18, 19 años Pero ya Les cogí manía No los volví a utilizar Y hace como un mes Que os lo tengo De contar esto Por Youtube Y ya habría un vídeo Porque tengo un blog grabado Me fui a grabar A Barcelona Unos spots Publicitarios Para la marca Clarins Internacional Y necesitaba ciertas Prendas super básicas Que todas seguro Que tenéis Y yo no las tenía Entonces Uno de ellos Eran unos estiletos Así que como negros Son tan Clásicos Pues me los compré En tono Que también os voy a dejar Una foto En el que los llevo Puestos con un vestido También de Zara De rayas Blanco y negro Estos estaban genial De precio Me costaron 25,99 No estaban rebajados Pero seguro que ahora Los encontráis en rebajas Y las otras sandalias Que no os gustarán seguro Son estas de aquí Os las enseñé en mi vídeo De favoritos Son Zapatones Como dice mi madre Estas me gustaron 39 euros Porque Están manchadas Las tengo que limpiar Porque son de piel Y a mí es que me gustan mucho Me gusta llevarlas También con shorts Para ir a la piscina Para ir a la playa Con un vaquero Es que me gustan con todo Me gustan los zapatos diferentes Y bastos Hace como un mes o así En H&M Pusieron unas primeras rebajas Y yo me compré Este vestidito de aquí Que es un vestidito Que es bastante larguito Pasa de la rodilla Y es como si fuera De muñequita No sé Yo lo que pasa Es que lo llevo Con el cinturoncito este Abrochado en la cintura Y entonces Cae un poco El vestido Este estaba por 19,90 Ya estaba rebajado Y luego En Zara Me compré Esta chaqueta de aquí Que también fue Para las grabaciones De Clarins Es una No es americana Es una chaqueta blanca Básica Que bueno Es de invierno Evidentemente Es de entretiempo Uy de invierno Es de entretiempo verano Y me gusta Porque bueno Yo la voy a llevar abierta Pero es verdad Que quería algo Para llevar Cuando por las noches Hace un poquito más De fresco Un poco más Elegante Que no sea La típica chaqueta de punto Que te pones Para estar en la orilla De la playa Sino que tienes una cena Por lo que sea Te da frío Y quería Quería una blanca Y me compré Esta de aquí Que valía también 39,90€ Y ahora seguro Que está rebajada En Stradivarius Esto todavía no lo he estrenado Me compré este crop top De aquí Que sinceramente Lo veo Precioso Y Me costó 12,95€ Yo me lo cogí En la talla M Porque la talla L Me está grande de aquí Del pecho me está bien Porque Me está bien Pero bueno Es bastante cortito Yo os lo aviso Pero es que a mí Me gusta mucho Esta moda Que hay de enseñar Otra vez al ombligo Me he recordado Cuando yo era pequeña En Stradivarius También me cogí Esta camiseta de aquí Que os la enseñé En mi vídeo De las 20 canciones Que muchas me habéis dicho Que ha pasado con ese vídeo Y no es que me haya arrepentido Ni nada por el estilo Pero sabéis que He metido un montón de música Que no está libre De derechos de autor Y Youtube Solo te deja Un máximo De 20 segundos O algo así Y en la canción De La Pantoja Que me vine arriba Estuve como 22 o 23 segundos Y nada Me la han quitado Así que bueno Llevaba esta camiseta de aquí Y deciros que también Es de Stradivarius Y esta no recuerdo Lo que me costó Esto de aquí Ha sido un regalo De unos amigos Por mi cumpleaños O sea que ya tiene Bastante tiempo Como un mes y medio O así Me regalaron este collar De aquí Que es muy mono No sé Es en tonos Marrón Coral Y turquesa Y el vestidito este Que es muy fresquito También a ver No es fresquito Porque sea de manga Corta Pero es bastante Como volátil No sé cómo deciros Que se mueve bastante Y que en la tela No parece muy gruesa En Stradivarius También Como no Me compré Este vestido de aquí Es que lo tengo puesto En tres perchas Este vestido de aquí Os voy a dejar una foto Para que veáis Cómo queda puesto Es un vestido sencillo Clásico Normal Y valía 19 euros También Y luego me compré Estos dos monos De aquí también Que me gustan mucho Los monos para invierno Os voy a dejar también Dos fotos Para que veáis Cómo queda Son monos Que es como si fuera No es tela de lino Pero es tela muy fresquita También Y para si tenéis que ir En pantalón largo O lo que sea Pues bueno Es una forma de ir Un poco diferente Son estos dos De aquí Y me costaron también Como 19 euros O una cosa así Me compré en Zara Otro crop top Que es este de aquí Que no sé si lo vais a poder Estar viendo bien Es una monada Porque la parte de atrás Viene para fruncirlo Como si fuera un corset Y queda bastante bonito Este sí que lo he estrenado Y me gusta Pues ya os digo Con pantalones Largos Altos O con shorts También O con faltas De tubo altas Y este creo que me costó 20 y algo Pero como ya os digo Todo estará rebajado ahora Más cosas que me compré Fue esto de aquí Que este es el mono Que llevé Para mi pedida de mano Cuando me pidió Antonio Que me casara con él En el parador De Toledo Llevaba este mono de aquí Me lo puse con unas Andalias negras Y plateadas Y os voy a dejar también Una foto para que veáis Como queda puesto Es un mono que tiene Algunos Ay Como decirlo Algunos detalles Así como Transparentes Y tal Y este es de H&M Y me costó 19 euros también 19 o 29 No No lo recuerdo Pero el otro día pasé Y todavía lo tenía Así que si os gusta Pues Que sepáis que lo tienen Me compré en Stradivarius También Estos shorts de aquí Que son los que me habéis visto En un montón de fotos de Instagram He sido súper pesada con ellos Pero son altos Sin ser demasiado Demasiado altos De la cintura Y son bastante cortitos Sin que se me vea El cachete del culete Y estos creo que estaban Por 17 euros O una cosa así Son bastante básicos Pero bueno A mi me gustan mucho Y os dejo también una foto Para que veáis Como quedan puestos Bueno Este mes me he comprado Como 4 bikinis Tengo dos de Etam Que me los regalaron En un evento al que fui Que son los que os voy a dejar Por pantalla Uno es blanco Como si fragón encaje Y el otro es azulito Como con Con florecitas azules Pero luego en Bershka Online Me compré estos de aquí Que bueno Son de estampados Y me gustan bastante Porque son muy Pues eso De mi rollo La braguita es brasileña Porque siempre intento Llevar la braguita brasileña Y me gustan los que son Las cazuelas Sin triángulo Porque no me gusta Que me deje marca Este me pase con la talla Me está un poco pequeño Pero bueno Por enseñar un poco más Tampoco pasa nada El leopardo Hay veces que yo le cojo Un poco de manía Dependiendo como lo lleves Queda bien o queda mal Pero bueno En bikini me gusta como queda Este de aquí Es el otro que me cogí Que me gusta la apertura Que lleva aquí delante Queda muy Muy chula Y luego Esta es la braguita Que es también muy mola No es tan brasileña Como la anterior Pero bueno Estaba rebajado A 9,90 euros Una cosa así Y ya está listo Y ya está listo